La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas ha dado un fuerte golpe al crimen organizado en Yera, Tamaulipas. Un rancho utilizado como campamento por el CDN ha sido neutralizado. La lucha entre cárteles ha sumido a Yera en el caos, con numerosas desapariciones y ejecuciones. Esta operación destaca la necesidad urgente de restaurar la paz en la región y hacer frente a la violencia desenfrenada. Anhelamos que esta intervención sea un paso crucial hacia la recuperación de la tranquilidad en Yera. La erradicación de estos campamentos criminales es esencial para el bienestar de la comunidad. Es hora de mantener la presión y continuar trabajando incansablemente para desmantelar las operaciones criminales. La sociedad y las autoridades deben unirse para poner fin a esta espiral de violencia y garantizar un futuro más seguro para Yera. Gracias. 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 Gracias.